Hola. Buenas tardes. Hola, profesor. Hola, Mirna. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Muchas gracias por preguntarme. Bien. En español. Diga, me llamo. Fíjense que ya avancé. Me vinieron a arreglar en internet, pero estaba malo. Ya avancé hasta la... Voy por ya la sección 5. Ah, perfecto. Pero se me arruinó el fin de semana, pero ahora ese día me volvieron a venir a arreglar en internet. Es que ahora termino la sección 5 y ahí hago el examen. Ok, perfecto. Ahora vamos a empezar a ver la sección 5 y... Ah, ok. Bueno, creo que mañana, porque está bastante, bastante fácil. Igual, si usted quiere adelantar, dale. Yo no la detengo. Correcto. Sí, es que lamentablemente el jueves no pude recibir clases porque en ninguno de los dos tenía internet. Es que me la perdí el jueves. Ah, pero hoy vamos a practicar lo que vimos el jueves, así que no se preocupen. Ah, ok. Gracias. Muy amable. Bien, no hay problema. Vamos a ver. ¿Qué de los otros? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo fue el fin de semana? ¿Has hecho algo? Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Y Francisco. Hola, Francisco. Hola. 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 ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Descansaron? Hi, teacher. ¿Cómo están? Hello. Good evening. No lo escucho muy bien. Hello. Ahora sí. Hi. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Hello. Ok. Ahora sí me escucho. Good evening. Yes. Ok. Quizás Eduardo está teniendo problemas con sus auriculares. Hi, Georgina. Hi, Theo. Hi. Good evening. Good evening. Good evening, pero no lo he dicho. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo me lo trata el fin de semana? Gracias a Dios. Bien, fíjese. Good evening, Chad. Good evening, Rosario. Qué bueno ¿Y a usted cómo le fue? Fue bien, por lo menos ayer sí descansé un poquito He pasado trabajando bastante ahora Desde las 8 de la mañana Hoy sí me toca levantarme temprano Antes no me levantaba tan temprano Pero ahora ya me toca levantarme temprano Qué reunión de una cosa, qué reunión de otra Pero ahí vamos, ahí vamos ¿Pero desde casa o a la oficina? No, 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 desde casa Pero igual siento que remotamente Por cuestiones de docencia Cuesta un poco más Porque hay docentes que no están acostumbrados a usar Herramientas tecnológicas Entonces como que darles un poco más de feedback Le llamamos nosotros Retroalimentación de cómo utilizar algo Cuesta En esta semana Hay que terminar los La plataforma Uy, va a llover ¿Qué día va a terminar lo de la plataforma? ¿Qué día cierra? Fíjese que hasta donde tengo entendido Lo cierran el viernes Viernes Ajá, el viernes Nosotros terminamos clases el jueves Digo yo que ahí por miércoles Ustedes ya fácilmente pueden hacer Toda la sección 5 E incluso O sea, empezar a hacer el examen Por si tienen algún problema ¿Ok? Ahora voy a tratar de practicar Lo que vimos El día de Jueves Perdón El día jueves Porque hay cosas que son bastante fáciles De la sección número 5 ¿Ok? Entonces De hecho Usted Si quiere adelantarlo Dele Hay cosas bastante Bastante fáciles Creo que está mucho más fácil Que la sección 4 ¿Ok? La sección 4 Yo sé que la cuestión de los verbos Ahí nos complica un poquito Pero La sección 5 Está súper súper fácil Así que Si usted quiere adelantar Dele No hay problema ¿Ok? Pero sí Terminamos clases el jueves Y el viernes Se supone que ya tienen que haber mandado O haber terminado Todas las secciones ¿Ok? Acuérdese que es por un 80% Si usted no logra el 80% Al finalizar Lastimosamente Ya no se lo va a poder tomar en cuenta Para otros cursos Y aparte de eso Creo que se le va a recargar ¿Ok? Un cierto costo Por no haber finalizado Así que Trate de hacerlo con tiempo Incluso Si usted quiere hacer una parte del examen La puede hacer Y luego La deja Y luego el siguiente día hace otra También puede hacer eso No hay ningún problema ¿Ok? Probablemente En la sección En la primera sección del examen Se va a encontrar algo Que ya vimos Hace Hace un par de semanas ¿Ok? Entonces no creo que esté Que esté muy muy difícil Sin embargo el jueves Por si acaso Les voy a tratar de enseñar Cada una de las partes Y lo que tiene que hacer Para que todo quede Pero si usted quiere empezar A hacer algo Hágalo ¿Ok? Puede repetir Tantas veces Como usted quiera Puede hacer El mismo ejercicio Hasta que le salgan Todas No hay un límite De intentos Si se equivocó No le va a restar puntos No le va a restar porcentaje Por ejemplo Si usted tiene 46% Y algo le salió mal No le va a bajar a 40% Así que no se asuste De intentar Usted fácilmente Puede avanzar a su tiempo Aprovechando los tiempos libres Para que al final No esté haciendo La sección número 5 Y todo el examen Al mismo tiempo Lo bueno es que No quedan grabados Por ejemplo Si uno se saca menos nota En una Y intento Y luego Hace el otro Y le queda grabado Con Yo terminé La semana pasada Una capacitación Que teníamos De 10 horas Y en un cuestionario Por error No le di grabar Y lo fui a Realmente lo hice dos veces Y las dos veces Me quedó grabado O sea Decían Puede hacerlo Las veces que quieras Pero cada vez que se hacía Quedaba grabada la nota Entonces Uno me quedó bien bajo Porque me quedó Como con 69 Y el otro con el 100 Sí En ese caso Sí En ese caso No somos tan Estrictos con eso Media vez Usted pasa el 80% Ahí va Ahí por un par de personas También me decían Tiche Pero es que yo siento Que voy bien bajo No voy ni al 50% Y ya nos falta poquito Eso es porque No hemos hecho El examen El otro examen El último Casi siempre cuando Hacemos los dos exámenes Eso sube inmensamente Y súper Y súper Perdón Sube súper rápido ¿Ok? Así que no se asusten Sí Pero solo un examen Es ahí ¿Solo un examen Hay, perdón? En total son dos Hicimos uno Después de la sección 3 Y después de la sección 5 Hacemos otro Ok Hacemos uno Al finalizar las primeras dos semanas Y luego las otras dos semanas Hay otro ¿Después de la sección 3? Sí Después de la sección 3 Hay uno Después de la sección 5 Hay otro Ok Pero yo lo tuve que haber hecho Porque voy por la 4 Obviamente Ajá Sí Probablemente ya la hice Sí Ajá Si no No me apareciera completo Con el 80% El 100% Todo lo que he ido haciendo ¿Verdad? Ah sí Exactamente Ajá Lo más probable Ahorita diría yo Que anda por ahí Por el 44 48 Menos Lo que hemos hecho ahorita Ajá Por el 50% Creo que tengo Ajá Casi por ahí Ajá Casi por el 50% Entonces No me aflijo entonces Ajá Si anda en 45 50 No se aflige Ok Probablemente después de hacer El primer El último examen Si lleva 50 Le va a subir a 90 Así que Así pasa Ok Así pasa Qué bueno All right Ok ¿Alguna otra duda? ¿Inquietud? No Ok Voy a silenciar a todos Yo no recibí una clase de juicio Hola Pero No recibí clase de jueves Sí Hoy vamos a practicar Lo que vimos el jueves Ajá Hoy vamos a practicar todo eso Así que no se preocupa Si no Si nos pueden enviar la clase Se lo voy a agradecer también Este El video Ah El jueves Ajá Porque yo tampoco lo pude recibir Ah Va Va Perfecto Ok No problem All right Ok Lo voy a silenciar a todos Cualquier duda Me interrumpe Sin ningún problema O usa el chat Ok Bueno Como les platicaba anteriormente Vamos a practicar Lo que estoy viendo El día jueves Ya que considero que este tema Lo dominamos mejor Cuando Nosotros Practicamos Ok Así que vamos a practicar un poquito Solo para que Caigamos En lo que estuvimos viendo Les voy a hacer un pequeño resumen Ok La semana pasada Así como dice su nombre Fue acerca del pasado Ok Estuvimos viendo Muchas muchas cosas del pasado Miramos más que todo los verbos Que creo que es lo que Más nos ha mortificado ahorita Creo que es lo Creo que ese cierto punto Es lo más difícil En su caso que ha visto Pero No hay de que preocuparse No es la única vez Que lo van a ver Y posiblemente en el futuro Van a tener más chances De practicar Ok Hablamos un poco De los verbos regulares Hicimos un pequeño Una pequeña práctica acá Les dije que me hicieron oraciones Utilizando cualquier verbo Que usted quisiera Pero en pasado Ok Recuerde que para los regular verbs We have Three types of pronunciation Ok Tenemos tres tipos de pronunciación Cuando termina con ed Tenemos id Ok Por ejemplo Paint Painted Ok Rest Rested Y Quiero ver Este otro Invite Invited Ok Want Wanted Ok ¿Por qué digo id? Ah Porque la última letra del verbo Termina con la letra T O con la letra D Ok Una de esas dos The number two Is the letter T Ok Cuando la pronunciación termina con la letra T En ese caso Hacíamos el ejercicio Que nos vamos a poner la mano en la garganta Y sentimos o no sentimos la vibración Ok Entonces cuando No sentimos vibración En la última letra Por ejemplo WASH Cuando hacemos ese Ok No vibra para nada Entonces en ese caso Cuando tenemos el verbo en pasado Un animalito Ok Cuando tenemos WASH Ok Y la última letra no vibra O no se siente vibración en las cuerdas vocales En ese caso decimos WASHED Ok Decimos the pronunciation with the letter T También con COOK Ok Que tenemos la letra K al final COOK En ese caso no se siente la vibración Entonces sería COOKED En pasado Y finalmente Cuando la última letra Sentimos la vibración de las cuerdas vocales La pronunciation sería con la letra D Nada más Ok Por ejemplo MOVE MOVED LEAVE LEAVED OK ARRIVED ARRIVED OK Entonces ahí teníamos varios ejemplos Y solamente les pedía Que me hicieran oraciones Luego vimos un poquito 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 De los IRREGULAR Que decíamos que son totalmente diferentes Y acá les ponía un ejemplo Ok Eso es lo que vimos el día jueves Poníamos que por ejemplo Para GO El pasado no sería GOED Ok No se trabaja con ED ¿Por qué? Porque ese es un verbo irregular Es decir que su escritura en el pasado va a cambiar Y su pronunciación en el pasado también va a cambiar Entonces Decíamos que el pasado de GO No era GOED Sino que WENT Ok WENT Entonces Mirábamos a cierto punto Una lista de verbos Les pasé Un pequeño link En el que podían practicar los verbos Irregulares Espero que lo hayan practicado Porque vamos a hacer el examen ahorita Ok Recuerde Esto no es evaluado Esto no va a afectar para nada En ningún aspecto Ok Su desenvolvimiento en la plataforma Ok Ni en este curso Esto es simplemente Algo extra Para que usted Practicara Y se aprendiera O practicara En este caso Los verbos IN THE PAST De manera más rápida Ok Así que déjame nada más Un momento Que me cargue esto Y ya vamos a trabajar En ese aspecto Ok Ok Por favor me dicen Si pueden ver la imagen Del bebé que está leyendo Yes Ok Perfect Entonces Decíamos En este caso Vamos a practicar Los verbos IN THE PAST Ok En la escritura Como la pronunciation Van a ser realmente diferentes Tenemos que para el read La escritura Iba a ser igual Que la palabra Y la pronunciación De color Para la etiqueta Y así vamos a decir Ese color Ok Red Perdón Ese verbo Como el color Red Entonces En la escritura Nos va a decir Cuanto es ¿Cuánto? ¿Se está pasando En el futuro? ¿Qué pasó ayer? Ok Ese es un elemento Importante Para tanto IN THE PAST Como IN THE FUTURE Ok Ahora Más o menos Te voy a preguntar ¿Qué es la cuestión De think En este caso Ok So What is The simple past Of think Taos Ok Ok Perfect Ok La pronunciación Es thought Thought Ok Thought Casi siempre Cuando tenemos TH La pronunciación Es como una Z Ok Thought Y think Thank you Rosario Let's see The next Number 3 And number 4 Let's see Number 3 In the verb In the present I have Hide Let's see Let's Regina Can you tell me Please What is The simple If Or Regina Are you there? Sí, sí Hola Hoy sí la oigo Ok, ok Perfect What Hide The simple past Hide The simple past Yes Hide Hide Well El problema Es que no es No es regular Sino que es Irregular Entonces en este caso Ed no se puede Porque es Este Irregular Ajá Entonces ¿Cómo sería La La El pasado De Hide No, no Recuerdo Teo No recuerdo Ok No Es Es Él 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 Ok En la El final Tenemos Él Ok Teo ¿Sabes Teo? Sorry Teo No lo he escuchado Teacher dijo Pay Ya aquí está Pay Ajá No lo estudié Teacher No lo estudió Ajá Ok No problem Let's see Alguien que sepa Yo Pay Ah ok O Pay Ajá Ajá Se escribe Pay Pero Se dice Pay 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 Ok Perfect Pay And finally Run Aquí va a ver Una breve Diferencia Ok Vamos a ver Si se la puede Brenda Calderón Let's see Brenda Run Is Present And what Is the Past Run Run Excellent With the Letter A Perfect Ok Thank you So much All right So that Those are some verbs In the past Ok Si se fijan Cambia completamente Tanto el presente Como el pasado Aunque se parecen En algunas letras Ok Aunque se parecen En algunas letras Hay otras Hay otras cosas Que cambian Entonces hay que poner Atención a eso Porque no solamente Se le agrega a ed Sino que cambia Completamente La palabra Ahora vamos a jugar Matching Ok Matching Let's see Creo que ahora No me repitió Ninguno Ah bien Si me repitió Uno Ok Se la voy a dar Porque prácticamente Es la misma La letra C Y la letra D Ok Una es mayúscula Otra es minúscula Así que la voy a poner Ya Bueno Solo para que veamos Stole En este caso Tengo el pasado Tengo que buscar Cuál es el presente En este lado En este caso Tengo Stole Y sería Steele Ok Se parece mucho Ok Que sería Robar Vamos a ver Eh ¿Cuál es el presente De brought? Vamos a ver Le voy a preguntar A alguien acá Eh Maffer ¿Cuál es el presente De brought? Bring Bring Excellent Ok Bring And the past Is brought Excellent Ok Nos va quedando Catch Y abajo tengo Buy Y tengo Build Ok Para que lo veamos Tomando en cuenta Letter E Buy Letter F Build And letter B Catch Alright Let's see What is the simple Present of But Angélica But Buy Buy Excellent And Buy Is letter E Ok Excellent The next one Build What is the present Of build Let's see Ave Ave Do you know Ave Build Okay Excellent Thank you so much En ese caso Hola Dígame Hola Hola Ok And finally La que nos queda Ok Sería caught El presente Sería catch Ok Entonces Si se fija En algunas estructuras La terminación Es igual Ok En algunas otras Estructuras Se parece Mucho El verbo Presente Que ha pasado Solo cambia Una letrita O dos Y La pronunciation Que siempre Va a cambiar Ok Entonces Hay que poner Atención En eso Ok Ahora vamos Con partes Más fáciles Partes Más fáciles En las que Tengo Multiple Choice Y En este caso Este Es más fácil Porque solo Tengo que fijarme En cuál Tiene una estructura O está usando casi Que las mismas letras Ok Pero Me interesa saber También Cómo vamos Con una pronunciation Ok Con una pronunciation So The verb In the present Is drive Let's see What is a simple Past Let me ask Francisco What is a simple Past Drug Ah Drug Sorry Thank you so much No problem Let's see Now I have Forgive Let's see I'm going to ask Luis Fuentes What do you think Luis Fuentes Forgive What is a simple Past Forgive Forgave Forgave Excellent Ok Forgave Ok Excellent Thank you so much Forgive Perdonar Forgave Perdonar Ok Perfect Number three Number three Vamos a Hola Hola Diga Bueno Creo que Eduardo está teniendo Problemas con su micrófono Alright Tenemos el verbo Wear En este caso Hacíamos referencia Que wear Lo utilizamos Como verbo Para Para ropa Ok Que prácticamente Significa Usar ropa Pero en este caso Para usar No vamos a decir Use Sino que wear Ok Por ejemplo I wear A green t-shirt Ok I wear A green t-shirt No puedo decir I use Yo sé que en español Uno dice Yo uso Ok Pero en English Vamos a utilizar El verbo wear Entonces ¿Cuál es el pasado De wear? Let's see I'm going to ask Ajá Edwin Posada Tell me Edwin What is the simple past? Wear Excellent Ok Thank you so much Entonces se fijan Hay unas letras Que se parecen Otras que se repiten Pero Así se trabaja Con el simple past Let's see The next one Feed Feed Let's see José Urbina What is the simple past Of feed? Feed Feed Excellent Ok Si se fijan Tengo Feed Y ya Alumbra And then Tengo Feed Solamente Con una E Ok Hay otro verbo Que se parece A este Alguien que me pueda Que me pueda Si se acuerda Feed Ajá Feed ¿Cuál sería el otro? Hay otro verbo Que se parece En estructura Y con el pasado También Porque solo se escribe Con una E Ajá Nadie se acuerda? Feel Feel Ah Feel Felt Ok Es un poco parecido ¿Otro? Meet Meet Excellent Ok Meet Se escribe con doble E Y El pasado sería Meet 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 Met Con una E Ok Perfect Entonces es igual que esto Feed Ok And fed Meet Ok Hay unos verbos que se parecen en estructura Que van siguiendo como que la misma red Ok Let's see number five Give Let's see I'm going to ask Daisy Marroquín What do you think Daisy? Give Give What is a simple past? Yes Hola Es que tengo un problema No sé cómo pronuncia Ah ok But Cabe Sé que escribe Ok Yo le iba a decir Number one Number two Number three Or number four Ok Yeah The pronunciation is Gave 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 Now We have true and false Ok Eso está incluso más fácil Porque solamente tenemos que fijarnos si se parece Si no se parece Si es totalmente diferente Entonces eso nos da un indicador más fácil Si es o no es Let's see Erica Number one True or false What do you think? True 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 Excellent Ok Yeah Actually it is the same Ok En ese caso Cat No va a cambiar para nada Ok Cat Yes Cat Cat In the present Cat In the past Ok It's the same pronunciation Let's see Begin And then I have begun Aha Let's see Is this true Or false Let's see Cecilia What do you think Cecilia True or false No sé mucho del pronunciamiento Pero es begin Perfect Ok Yeah That's true That's true Perfect Ok Thank you Then I have Tail And soul Vamos a ver True or false I'm going to ask Vamos a ver Georgina Do you know this one? False False Ok Entonces ¿Cuál es el pasado de tell? ¿Se acuerdan? Right Tell Told Ok Se parece mucho a esta Que sería told Told Ajá Told Ajá Perfect And let's see Yeah Perfect Thank you Let's see Number four Dreamed And it says Dice que el pasado es drunk Vamos a ver True or false And hi Cordelia How are you? Hola Ok Hi How are you? Ok Cordelia Tell me Drink It's drunk True or false What do you think? Acabo de ingresar Pero El pasado Verdad? Ajá Es Es Drunk Es true Ajá Perfect Ok Thank you so much Thank you Alright Drink Drunk Ok Perfect And The last one B It says There is But Ajá Vamos a ver I'm going to ask Someone else Francisco Pérez What do you think Francisco B And but True or false 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 Excellent Ok ¿Cuál es el pasado del verbo to be chicos? Alguien que me diga Was Ah Was Or where Where Ajá Was or where Ahí tenemos dos opciones Ok De hecho Was and where Es el topic de esta semana Ok Pero vamos a practicar un poco más esto Solo para que nos quede un poco más Ok Nice Ok You got 100% points Ok Alright So That's The simple past Ok Ahora ya vimos los dos contrastes Ya vimos tanto Los verbos regulares Como los verbos irregulares Ahora voy a hacer una práctica Combinando ambos Ok Y combinando también Questions Y combinando negative Ok Así que Tenemos que poner Nuestro mejor esfuerzo In the next activity Alright Tengo dos oraciones Probablemente no las vean todavía Porque se me echó la compu Pero Ok 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 Le voy a mostrar Dos oraciones Y Quiero que me digan Una idea Por cada oración Ok Nada más de un minuto Se lo voy a decir Bueno voy a parar eso por aquí Permítame Y se lo voy a decir así nomás Para que usted las complete Ahí en su casa Ok Mientras arreglo acá Este pequeñito Que tengo So Las oraciones serían Yesterday I didn't Yesterday I Una vez más Yesterday Que sería ayer I I Didn't Y Yesterday I Ok Entonces ¿Qué vamos a hacer? En la primera oración Me va a decir algo que no hizo ayer Ok Por ejemplo Yesterday I didn't watch a movie Ok No I didn't Ok I didn't watch a movie But yesterday I Took a shower Ok I took a shower Entonces En la primera me va a ser negativo Y en la segunda va a ser afirmativo Recuerde que para negative No changing the verb Ok No va a cambiar el verbo But in the affirmative Yes Ok Cualquier actividad que usted ha hecho El día anterior La tendrá que hacer En el pasado Ok Así que eso tiene que ver Si el verbo es regular O es irregular Pero solamente necesito un verbo Ok Así que le voy a dar un minuto Para que ¿Le voy a dar un minuto? ¿Le voy a... ¿Le voy a dar un minuto? ¿Le voy a dar un minuto? ¿Le voy a dar un minuto? Buenas noches Estad perceive Ok, 30 segundos más. 30 segunditos más. Yesterday I didn't. Yesterday I. Y luego le voy a preguntar a un par por acá. Que me ayuden. Cualquier actividad. Cualquier actividad que usted no haya hecho o hizo. Recuerde que for negative va a ser el verbo normal. No tiene que cambiar el verbo. But for affirmative yes. For affirmative yes. All right. Are you ready? Ok, vamos a ver. Le voy a preguntar un par por acá. Uh, let's see. Francisco, can you help me please? Tell me the affirmative and the negative sentence. The negative is yesterday I didn't study history. Okay, I didn't study history. Uh-huh. And the affirmative? Uh, the affirmative. Just yesterday I cooked the dinner. I cooked the dinner. Perfect. Excellent. Thank you so much. Let's see another person I will ask. Mafer, can you help me Mafer? Tell me one affirmative and one negative sentence. not really working at the theater I need some money for the college? Mafer, are you there? Ok, if not let's see, Luis Fuentes. Can you help me Luis? ¿Teacher? Sí. No hay problema. ¿Tú me? ¿Una negativa o una afirmativa? ¿No he cleanado mi casa? Ok, perfecto. ¿Y afirmativa? ¿Una chiquita? Perfecto. ¿Una chiquita? Perfecto. Thank you so much, Maffer. Let's see. Angelica, ¿can you tell me one in one, please? Yesterday, I didn't cook the lunch. Ok, I didn't cook the lunch. And? Yesterday, I watched TV. Ah, ok, I watched TV. Ok, I watched TV. Ahí sería con la letra T al final. Watched TV. Perfect. Thank you. Let's see, Erika, ¿can you help me, please? Yesterday, I didn't run in the park. Ok. Yesterday, I watched TV all day. Perfect. I watched TV all day. Nice. Good, good, good. Let's see. Ok. Abe, can you help me, please? Yesterday, I didn't cook all day. Ok, I didn't cook all day. Yesterday, I washed, I washed all the clothes from last week. Ah, I washed, I washed all the clothes from last week. Perfect. Thank you so much. And, let's see, let's see, Teo, can you help me? Hola. Yeah, tell me. Yesterday. Yesterday, I didn't study. Ah, ok. Y la otra, I take, ah, eh, eso no lo termino. Ah, ok, ok. Perfect. Yeah, continue. Yeah, continue, y luego regreso con usted. Ok. Alright, let's see, the last one. Georgina, ¿can you help me? Tell me one and one. Yesterday, I didn't take a shower. Yesterday, I didn't take a shower. Uh-huh. Yesterday, I sang in the shower. I sang in the shower. Ok, perfect. Excellent. Ok, thank you so much. Alright. Now, we're going to do the last activity. Ok, we're going to work in groups. First, I want you to think about your last vacations. Ok. Ok, your last vacations. Vacations. Ok. Muchas personas dicen vacations. No. It's vacations. Ok. Vacations. Se lo voy a escribir por acá. Ups. Permítame. Vacations. Así se dice, ¿ve? Vacations. Ok. Entonces, va a pensar en dos o tres cosas que usted hizo on your last vacation. Ok. Y las va a escribir en su cuaderno. Por ejemplo, I went to the beach last vacation. I ate fish on, ok. Voy a poner on my last vacation. Ok. I ate fish on my last vacation. And finally, I visited my best friend on my last vacation. Ok. Entonces, en este caso, las tres tienen que ser afirmativas. Ok. Las tres tienen que ser afirmativas. Ahora, ¿qué van a hacer con esto? Primero, las va a escribir. Ok. Así que le voy a dar un tiempecito ahorita para que las escriba, que se acuerde de las pruebas en pasado. Puede usar regular o irregular verbs. Ok. Y luego, de acuerdo a mis oraciones, usted me tiene que hacer preguntas. Ok. Entonces, de acuerdo a la información que usted ve aquí, ¿qué preguntas me hiciera? Ok. Imaginémonos que queremos saber más de la vacation de nuestro compañero. Ok. Yo solamente le di tres ideas. I went to the beach. I ate fish. And I visited my best friend on my last vacation. Entonces, ahora su trabajo es hacerme preguntas usando did you. Ok. Por ejemplo, teacher, did you go by bus or did you go by car to the beach? Ah. I went by car. Ok. I went by car. Ok. Vamos a ver. ¿Alguien que me pueda hacer preguntas acerca de lo que hice? Usando did you. On your last vacation. Acá solo le di tres ideas. Pero pueden saber, quieren saber más. Entonces, tendrían que hacerme preguntas usando did you. Did you? ¿Quieres saber más información de la que yo le acabo de dar? Ok. Acuérdense que para preguntar con did you va a usar el verbo de manera normal. Ok. Did you? Por ejemplo, teacher, did you eat a fish in the beach? Ah. Did you eat a fish in the beach? Yes, I did. Ok. Yes, I did. Excellent. Thank you, Erica. Teacher. Yes. Did you practice surf in the beach? Ah. Did you practice surfing in the beach? No, I didn't. Ok. No, I didn't. I'm too fat. Come on. Did you travel another country? Ah. Did you travel to another country? No, I didn't. Ok. I went to El Mahaguay, people. Ok. I went to El Mahaguay. Ok. Another question about my last vacations. Did you go to the lake? Ah. Did you go to... Ah. No, I didn't. No. No, I didn't. Thank you. One question more about my last vacations. Acá les di otras ideas. Ustedes quieren saber más. Ok. Did you study another language? Ah. Did you study another language on my last vacations? Ah. No, I didn't. Ok. No, I didn't. Ok. Thank you. Entonces, eso es lo que va a hacer. Ok. Usted va a decir sus tres oraciones y luego va a esperar que sus compañeros le hagan más preguntas. Ok. Porque usted solamente le dio tres actividades, pero probablemente hizo otras. Solo que no las escribió, pero sus compañeros se las van a preguntar. Ok. Entonces, acuérdese que para las oraciones sí tiene que usar pasado. Ok. Pero luego para responder, yes, I did or no, I didn't. Ok. Así de así. Solamente tenemos que escuchar la actividad que nos están diciendo nuestros compañeros. Ok. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Ok. Entonces, vamos a trabajar en grupitos. Usted decide quién empieza a leer las oraciones y luego cuando la persona termine de leer las oraciones, usted le empieza a hacer preguntas usando D.D.U. Ok. Recuerde que para ese caso, las preguntas tienen que ser solamente D.D.U. y la actividad en the present. Entonces, ahí no tiene que preocuparse de usar el verbo en pasado. Ok. Así que vamos ahorita a trabajar en grupos. Así que acepte, por favor, la invitación. Y luego voy a estar ahí paseando en medio de los grupos para ver cómo vamos. Ok. Ok. Gracias. 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 ¿Has salido con tu hermana? ¿Has salido con tu hermana? Sí. Sí, lo hice. Sí, lo hice. Sí, lo hice. Sí, solo que había salido con su hermana. ¿Qué más hizo? Solamente. Ah, ok. Vamos a ver. Entonces, ¿quién más quiere decir más actividad? Nosotros hacemos preguntas. Yo le había dicho, I visité my grandmother on the last vacation. Ah, I visité my grandmother on the last vacation. Let's see. ¿Did you eat pizza on your last vacation? No, no, no eat pizza. I eat the traditional food de San Vicente. Ah, what is it? It's, for example, the típic food. No, no, no. Chilates. Ok. A's, todo eso. Ok, nice. Delicious. Yes. pero no es ahí donde venden carne de chucho no, no así dicen pero no ok ok, let's see did you did you buy did you buy fruits for your grandmother? yes buy not fruit buy bread and buy bread because she eat and I like it bread and my grandmother ok en ese caso como estamos hablando de buy diría que ser en pasado but 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 ok, voy a ver otro grupito y ya dentro de poco regresamos no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, no nada no, no, no no, no no, no 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 me crean del todo, porque yo creo que sí, pero no sé. Ah, lo que pasa es que, Cabal, te estoy preguntando si usar el did, ¿verdad? Ese es el problema. Ajá, porque si ocupan el did, dice red. Ajá, tienes razón. Entonces, sería. No, read. Ajá, tienes razón, sería siempre read, entonces. Sí, en verdad, tienes razón, sí. Sería did you read. Exacto. Ok. Y para responder sería con red. Exacto, sí. No, pero es que él quiere preguntarme qué libro leí. Porque yo le dije, I read the book on my last vacation. Ah, ok. Pero es que, con duda, ¿cómo sería, perdón? Which book? Sí, sería which, entonces. Which book do you read? Did you read. Did you read, ok. Which book did you read? Ah, ok. Thank you. No problem. Y el libro se llama, como en español, se llama Volviendo a Encontrarse con Jesús. Ajá, ok. Ajá, pero no sé cómo sería, Volviendo a Encontrarse con Jesús. Volviendo. Es que así se llama. Ah, como en español, se llama Volviendo a Encontrarse con Jesús. Sí. En ese caso, teacher, como es nombre propio, se diría igual, ¿verdad? Sí, en ese caso, el nombre del libro lo puede decir igual. A no ser que el libro también esté en la versión inglés, también se puede decir el nombre del libro. Pero casi nunca es así contextualmente. Siempre le cambian una que otra cosa cuando lo traducen. Entonces, usted puede decir, I read Volviendo a Encontrarme con Jesús. Ok. Ah, ok. Listo. All right. Si gusta, entonces hoy les cuento mis, mis, ¿qué se llama, mis oraciones, mis afirmaciones? Ok. I went to the mountain in my last vacation. I ran to the park on my last vacation. And took a photo. Only that. Ah, ok. Let's see. Did you camp in the mountain? Excuse me. Did you camp? Did you camp? Ah, ok. Acampar. No, I didn't. Ah, ok. Ok. Did you visit El Pital? No, I didn't. And I visited Cerro Verde. Ah, ok. Another question, girls. Did you... Did you... Le quiero preguntar, ¿cuántos días se quedó? Ah, ahí sería una information question, que sería, how many days... How many days did you stay? ¿Cuántos días se quedó? How many days did you stay? Ajá. Ajá. I... 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 I stayed... I stayed. Stayed. Ajá. Entonces, I stayed. Ajá. I stayed... I stayed... Three days. Three days. Ok. Perfect. Did you drink coffee in the mountain? Yes, I do. No, no. Yes, I did. Yes, I did, ¿verdad? Ajá. Yes, I did. Ajá. Excellent. All right. Voy a ir a ver otro grupito y luego regresamos, ¿ok? Listo. ¿Cuántos días se quedó? ¿Cuántos días se quedó? Perdón, perdón, perdón. Y eso lo... Did you... Pues, y la pregunta, ¿verdad? Ajá, solo lo que quiero saber. Por ejemplo, did you practice dance the last weekend? Yes, I did. ¿Cuántos días se quedó? ¿Cuántos días se quedó? ¿Cuántos días se quedó? Yes, I did. ¿Te acostumbraste a esta cosa? Sí, sí, la verdad que... Me cuesta, me cuesta, me cuesta. No, no puedo decir. Did you practice English yesterday? Yes, I did. Oh, my God. Yes, I did. No, I did it. No, I did it. Ok. Me cuesta, me cuesta. Y en ese caso, el tema lo que requiere es práctica. No es en realidad que uno no lo sepa, sino que entre más uno lo practica, más se le van quedando los verbos y uno los va usando. Por ejemplo, el de go creo que es el que más se recuerda a uno porque ese es el que más usa. Por ejemplo, I went, I went, y así, ¿verdad? Pero en las cuestiones de pronunciación por los verbos regulares, yo sé que tiene su dificultad y también los verbos irregulares que no son comunes, que no son iguales que los demás, porque eso no se le pone de ella. Entonces, es cuestión de práctica, más que todo, no es que cueste. Ay, bueno, primero Dios que aprenda. Sí, bueno, o sea, eso lo van a volver a ver más adelante, así que van a tener otro chance de poderlo practicar aún más. Gracias, profesor. No sé por qué no se me activó la cámara, pero igual ya solo era para más o menos despedirme. Bueno, como les mencionaba, ese tema lo que requiere es práctica. Ese tema sí lo que requiere es práctica porque si no, no se nos van quedando las reglitas, pero igual, o sea, ustedes no se aflijan. Yo sé que no es que no puedan, sino que simplemente nos falta un poquito de práctica. Probablemente en preintermedio lo van a volver a ver, en uno dejar un poco más. Así que voy a terminar simplemente, nos falta un poquito de práctica. Probablemente en preintermedio lo van a volver a ver, en uno de los tres preintermedios. Ese tema lo van a volver a ver y se les va a hacer un poco más fácil porque por lo menos ya tienen una idea. Lo van a volver a practicar y lo van a manejar un poco más. Así que voy a terminar hasta acá con el Simple Past y ya el día de mañana empezamos con la sección número 5, que de hecho va a ser mucho, mucho más fácil. Así que no se me aprecia. Así que, thank you so much, everybody. Have a good night. Bye. Bye. Have a good night. Bye.